La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ha sido un trabajo arduo y contempla todas las estructuras de la provincia de Panamá con el propósito de realizar el trabajo de continuar la tarea fundamental de inscripción del partido y la formación de cuadros y bases de la organización. Ese ha sido fundamentalmente el trabajo, ha sido un trabajo muy rico de opiniones y creo que va a salir un buen resultado. Sí, así se trata de que la comunidad se incorpore, pero que reciba la información de exactamente qué consiste nuestra organización, cómo es parte de la misma necesidad del pueblo que surge y por lo tanto el llamado es a que se integren como parte activa, pensante y organizadora del FAT. Bueno, en el día de hoy hemos avanzado en la estructuración del Comité Organizador Provincial del Frente Amplio por la Democracia. Conviera pues a poder cumplir las tareas que nos garanticen la inscripción de la cuota electoral de adherentes que nos corresponde a nivel provincial. Se ha logrado pues designar coordinador y responsable de algunas comisiones de trabajo así como definir líneas de trabajo pues por áreas, por corregimientos, ¿verdad? Con miras a emprender las tareas que decíamos nos garanticen la inscripción de los adherentes necesarios para formalizar el partido. Hacemos el llamado pues a las organizaciones, ¿verdad?, a todos los panameños y panameñas a que se sumen a este esfuerzo, ¿verdad?, de constitución de un partido del pueblo trabajador, de las clases marginadas, de los sectores populares, pues, y a la vez instamos pues a todos nuestros compañeros a nivel nacional a que se sumen a las estructuras organizativas del partido, ¿verdad?, con miras a garantizar la inscripción de los adherentes para la formalización del partido. Esto tanto en corregimientos, distritos, circuitos, provincia o provincia a nivel nacional. Agradecemos a las comarcas, ¿verdad?, de nuestros hermanos indígenas, ¿verdad?, pues que se incorporen a todas las estructuras, a las comisiones de trabajo y al trabajo de impulsar el proyecto de inscripción del partido.